por qué me sigue gustando virgin galactic lucy motors shiba inu que vamos a hablar sobre ese tema porque en realidad que me siguen gustando y vamos a hablar varias cuestiones de estas empresas que porque me siguen gustando pero en realidad también vamos a hablar sobre inversiones y riesgos como todo lo es denle me gusta compartan el vídeo ayudan increíblemente y vamos a hablar porque me siguen gustando estas empresas que ahora tenemos que entender ante todo solamente ese entretenimiento puede estar completamente equivocado entonces siempre analicen y estudien antes de comprar una acción ahora yo sé que más de otras personas van a comentar y decir no no sabe nada de lo que es inversiones le ha perdido dinero en la bolsa de valores y esas empresas no sirven ok ahora amigos sí amigas las personas que van a comentar eso yo les he puesto que pues no tienen ni siquiera el 10% lo que tengo porque eso es así yo aquí en este momento estoy parado en este vídeo que aproximadamente al momento de terminarlo le va a subir el cuiri a una de las casas que yo tengo 200 mil dólares de los que comenten negativo que se ha puesto que no no llega ni siquiera es ahora porque lo platico no es para echarlo en cara ni nada de eso sino que sencillamente a mí me ha funcionado lo que yo les voy a platicar ok entonces es algo muy necesario saberlo que me ha funcionado ahora quiera o no a pesar que si no somos de una u otra manera tengo una bolita que sabemos todo lo que va a pasar en el mercado pero a mí me ha funcionado algo que es creer en una empresa y mantenerme a un largo plazo a pesar de todo lo que pasa ok ahora me tiene que gustar la empresa no es en todas las empresas pero no personal me tiene que gustar las empresas y te lo voy a hablar porque me siguen gustando ok pero en realidad que me tiene que gustar la inversión para yo mantenerme firme y seguir dándote ahora en este momento yo me encuentro en este vídeo ok y ya casi está terminándose yo mismo ahorita estoy terminando el techo pero ya casi terminamos ahora tenemos que entender todo es un riesgo ok los niveles de riesgos van variando tenemos que entender si queremos algo medio seguro porque nada es seguro en la vida pero si queremos algo medio seguro bueno que hacemos un etf automáticamente un s p5 hardware y estamos tranquilos ok aunque igual pueden caer no tenemos que entender igual va a haber periodos buenos para vender y periodos menos para comprar en todo todo lo que la bolsa de valores no tenemos que entender pero los niveles de riesgos van variando ok ahora esto de aquí quiera o no es un riesgo más si estoy parado aquí en el techo y es en un vídeo bueno es un gran riesgo ok entonces tenemos que tener hay riesgos ahora no todo a mí me va de color de rosas porque en realidad que me ha pasado mucho con esta inversión ok en cual ahorita lo voy a platicar pero una de esas es que me ha salido un poquito más caro de lo pensado ok quiera o no me ha salido un poquito más caro de lo pensado y pues me ha pasado cositas que a pesar que yo sé de bienes y raíces pues me ha pasado cuestiones que me han retrasado un poco este proyecto ahora tenemos que entender cuando nosotros creemos en algo seguimos adelante a pesar de todo lo que sucede ok porque eso es así ahora ciertas cuestiones que me ha pasado con este proyecto bueno vamos a platicar las ok una de ellas fue esto ok este es un nuevo tipo de caja que lo están aceptando en lo que es el estado de los ángeles ok que tiene que tener dos milers pero tiene que ser de 100 de 100 y tiene que tener cada uno tiene que tener su propio interruptor este tipo de cajas son nuevas ok en cual yo fui uno de los primeros que tuvo que ordenarlas y esperar hasta que las producieran porque que creen si uno ponía de las otras que lo que estaba pasando estaban siendo rechazadas y había que volver a hacer el trabajo entonces en esto yo tuve que esperar y tuve que pagar bastante para tener las que tenían que ser con las nuevas regulaciones y al mismo tiempo que que me pasaran este proyecto entonces tenemos que entender a veces así sucede otras cuestiones que me pasó con este proyecto fue que yo vine y esto es por eso es que me gusta hacerlo yo mismo porque me tengo que presentar en el army y pues para alguien que le pusieran los joists a este lo que es este parte de aquí arriba ok ahora quiero no para alguien que supuestamente sabía hacerlo y pues sabía de todo eso pero que va que no le dio bien los planos y el tipo de joists que los puso no eran a correr lo que estaba en los planos ahora recordemos algo que lo que pasó tuvieron que quitar esos joists que yo los quité yo ya no quise volver a pagar ya no yo quité los joists y volví a poner los que eran con las medidas exactas y todo lo que se pedían y fue aprobado ok pero fue bastante trabajo créanme quitar todo lo que ya se había puesto de la parte de arriba poner los que eran y eso fue porque me tuve que presentar en el army y pues ya no lo pude hacer yo entonces me salió el doble de caro ok y después de eso ya decidí yo hacerlo todo completamente hacerlo un poco más lento en mis tiempos libres pero mejor que pagar y no lo hagan bien ok ahora tenemos que entender requiere persistencia y creer en el proyecto que yo creo en este proyecto creo en su equity que va a crecer creo en su mensualidad que me dar y creo en eso ahora que lo que sucede es que a pesar de los inconvenientes yo sigo adelante entonces cuando salimos de adelante en lo que creemos se resulta y tiene sus resultados pero uno tiene que creer lo que yo creo en lo que les conté y pues yo sigo adelante y ya casi lo voy a terminar y después recibo lo que son los frutos pero no es en la noche a la mañana sino que requiere de una otra manera paciencia ahora les platico esto porque estas empresas que me sigue gustando o como la criptomoneda pues quiera o no tiene esa cuestión que a mí me gusta y si a mí me gusta yo creo en ella y me mantengo a un largo plazo ahora no todo nos va a salir en la vida y eso tenemos que entender por eso en algunos vídeos les digo yo siempre es bueno hacer de todo en pocas palabras tener todo de un poco yo tengo bienes y raíces tengo negocios tengo lo que son acciones tengo un poquito de todo ahora eso me ayuda a que si algo no me funciona tampoco la voy a pasar mal porque tengo diversidad y eso es lo que tenemos que entender ahora qué lucy me guste que brujingar active me guste y si va y no me guste no significa que voy a invertir todo en esas empresas y eso significa que si no llegarán a funcionar tampoco voy a verme la sudada o me voy a preocupar y eso es muy necesario siempre lo platico y a pesar que yo lo platico siento que muchos sobre invierten y por eso entran ese estrés lo que cual no diría yo tengo inversionado en brujingar a tec ok tengo inversionado en shiba y no tengo funcionado en lucid ahora si vendo hago movimientos los agua a forma mi favor lo que quiero no yo vendí una posición ok de lo que fue brujing al arte cuando sabía que iba a ver lo que era sobre vuestra expleta lo hice y lo platiqué por cuestiones de impuestos taxes y que vendí posiciones que tenía positivas para no tener que pagar impuestos de esas acciones y me fue muy bien y ahorita que estuvo que lo que hice volvía a entrar ahora una vez más sé mis jugadas soy experto en taxes sé cómo hacerlo y por eso tenemos que aprender el sistema y cómo funciona tenemos que saber qué es lo que pasa con un reverse tax plate y todo lo que sucede para tratar de hacer lo mejor posible ahora habiendo dicho eso ya les digo un poco de teoría y todo eso me siguen gustando ok ayer hice un vídeo donde lucid moros ya por si es posicionada la tercera empresa más grande de vehículos eléctricos y para mí eso le veo futuro ahora tenemos que entender los vehículos eléctricos no se van a ir a ningún lado los vehículos eléctricos vinieron para quedarse ahora falta mucho tiempo para que haya una estructura donde los vehículos eléctricos puedan mantenerse todos completamente pero siempre va a haber ese negocio y van a llegar a ese punto pero en este momento no pero siempre va a haber el negocio para ellos y va a seguir creciendo conforme el tiempo ok y eso es algo que no va a haber ahora tenemos que entender hay el gran poderoso tesla pero siempre va a haber la competencia ok y la competencia es feroz cuando ya comienzan a agarrar fuerza ahora tenemos que entender una de otra manera quién era los más grandes en el tiempo del internet ok microsoft ok pero que vino vino apple y apple debí no hacer la competencia macros y se la hizo también que lo superó que vemos los marketing caps que es más grande el marquín cap de apple ahora tenemos que entender la competencia es rigorosa y siempre va a haber ahora yo y lo personal que lucimos se hace segundo o ese tercero como está en este momento yo sé que va a haber dinero la cuestión es que siguen adelante y que no se va a bancarrota media vez no pase eso yo siento que va a haber dinero para ellos en un futuro media veces tienen que expander tienen que hacer más de libros tienen que de una u otra manera agrandar sus fábricas para que puedan bajar el costo de lo que la producción de sus automóviles y todo le vaya siguiendo bien pero tecnología y belleza lo tienen entonces como les digo ya no se vaya bancarrota y siga adelante está bien pero es a un largo plazo pero me sigue gustando que virgin galactic virgin galactic en lo personal siento que si llegan a su clase delta que vuelan seguro es algo que las personas lo van a querer hacer hay personas que tienen el dinero y van a poder volar más si pueden lograr que sea factible y eso sería la clase delta pues va a haber negocio para esta empresa más siendo los primeros en ellas que una u otra manera son los públicos y no sólo son los públicos sino que son los mejores en realidad que lo hacen a mi criterio ahora no es que me sobre me gusta esta empresa pero son los mejores que vuelan aunque al espacio y los regresan sanos y salvos y ya por sí creo que son los que más han producido astronautas esto quiere decir que en lo personal si esta empresa no se va bancarrota y luego en su clase delta puede dar frutos por eso es que sigo con esa canastita ahora como les decía yo hay que certificar y decir que en diferentes canastitas y no todo lo que uno tiene pero me sigue gustando shiba y no que me he ganado mucho dinero en criptomonedas y los que no me creen vean mis vídeos de 2 con el mando y martínez se dan cuenta que una posición que yo hice de 350 dólares en este momento valería si no la hubiera vendido pero valería 250 mil dólares quiere decir que esa criptomoneda de 2 son que habla y decía que podía crecer me produzco mucho dinero porque le gané igual le gané mucho dinero a shiba que sube posicionarme y cuando explotó saque ganancias entonces lo que les quiero decir es que aprendí que tener una porción siempre me va a traer ganancias y yo creo en ella ok dogecoin que es lo que pasaba de una a otra manera pues explotó saque dinero ok después me posicioné en shiba y no llegó a unos precios increíbles la saque dinero me volví a posicionar en shiba y no y sigo posición ahora yo pienso que este boom de las cripto monedas puede darse otra vez más y esto es si los planetas se alinean ok y hay varios conceptos que tienen que pasar una vez que bajen lo que son las tasas de intereses que están altos otra es que cambien lo que es la presidencia ahora yo no soy ni le tienes que va pero ustedes sabrán de lo que quiero decir si todo eso se alinea intereses bajos ok presidencia diferente algo un poquito más que apoya las cripto monedas pues podamos ver otra exclusión una vez más en lo que son las cripto monedas y pues una posición de shiba y no puede explotar esto es lo que yo pienso por eso sigo con mi posición espero que les haya gustado el vídeo les recuerdo si te quedaron al final sígame en marín martínez 85 ok ahí está lo pueden ver ahí pueden ver todos los vídeos que no sólo hacemos de finanzas sino que hacemos de sargento martínez hacemos de lo que hagas lo tú mismo donde muestro hacer cositas así como proyectos ok que uno se puede ahorrar dinero lo hacemos de todo entonces sígame mario martínez 85 o en nuestra página oficial www.marimartínez.com y lo estamos viendo en la próxima se me cuidan y y y y y y Gracias.